Seis horas nos tomó el viaje de la capital mexicana a Parácuaro, en el estado de Michoacán. De este pintoresco pueblo es Juan Gabriel. Nació en esta casa. Aquí vivió hasta los ocho meses y este lugar se ha convertido en uno de los más visitados por los turistas. Él es el único hermano que le quedaba vivo al divo de Juárez. Pablo Aguilera pasa sus días en este rancho, Juan Gácuaro, nombre escogido por el famoso cantautor mexicano para esta propiedad en la que esperaba retirarse. En la parte trasera vivía él y su hermano mayor en la parte delantera. La última vez que Juan Gabriel visitó este rancho fue en el año 2003 y todo está como él lo dejó. Aquí estuvo muchos años, le hicieron aquí un homenaje y pues él ya era dueño de aquí, del rancho. Y pues era puro monte aquí, no había pan de que vacas y todo eso. ¿Y qué hizo? Lo dejó como dejó todas las demás propiedades. Cuando él viniste a casa, ¿cuál era su lugar favorito? Pues ahí estaba, su recámara, él es que estaba al frente del río. Fueron muchas las fiestas que se hicieron en este patio. Sí, este fue un pequeño escenario que presentó aquí muy buenos artistas. Donde cantaba con mariachis ante invitados que luego se hospedaban en estas habitaciones. Según su hermano, él tenía planes de regresar y retirarse aquí cuando concluyera la gira que realizaba. Pero lo sorprendió la muerte. La espera era que él iba a terminar allá y luego se iba a venir a México. Iba a hacer un recorrido por todos los pueblos chicos del país y no iba a cobrar. Le iba a cantar a toda la gente pobre porque él decía que él, nada más los puros ricos, iban a verlo. Y por primera vez, su hermano reveló que razones de mucho peso lo mantuvieron lejos de Parácuaro durante 14 años. A veces venían personajes que se lo llevaban a que les cantara. Grupos criminales mantenían al pueblo en constante zozobra. Y no, no quiso venir, pues mientras aquí estuvieron estas personas, todos los demás, y los fueron eliminando y ya pensaba venir. Ya pensaba venir. ¿Le preocupaban esas personas a usted? Pues sí, 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 porque se lo llevaban, nomás venían por él y se lo llevaban. No me gustaba la idea. Tampoco nunca dijo nada, él de todo nos iba y con ellos los acompañaba y todo el día lo traían. ¿Le pasó por la mente alguna vez de que se lo pudieron haber llevado a una narco fiesta? Posiblemente, todo es posible. ¿Y un artista no se puede negar a eso? No, un artista no. Si lo llaman, tiene que ir. Sí, y él sí, pues. Prueba de que el divo de Juárez planeaba regresar a Parácuaro, es este teatro que está casi terminado en el terreno de su rancho. Balcones con sus iniciales, lámparas y camerinos pudieron ser testigos de momentos muy especiales, pero todo quedó en el olvido. En este cementerio descansan los restos de su madre, Victoria Valadez, y sus hermanos, Gabriel y Miguel. Este hotel y este balneario de aguas de manantial, también son algunas de sus inversiones en Parácuaro, y en esta área planeaba construir un mausoleo para que descansaran sus restos, junto a los de su madre y sus hermanos. Ya fuera aquí, aquí en la sombra o allá en el sol, no sé dónde, él lo buscó, pero a él le gustaba mucho venir a descansar aquí. También lo tiene muy confundido la disputa por la herencia que dejó su hermano. No me gusta, ¿verdad? No, 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 yo no estoy de acuerdo, pero ellos son ideas, ideas de ellos y yo no puedo intervenir, ni siquiera aconsejarles, porque yo les aconsejaría que dejaran todo, ¿no? Estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de muchas propiedades, de un legado musical, de regalías, hay muchas cosas en juego. Hay muchas cosas que, de las cuales ellos, pues no sé, ojalá que si llegan a tenerlo, hagan un uso bueno de todas esas cosas, ¿no? Gracias a él, primer impacto pudo comprobar que Luis Alberto y Joao Aguilera son sus parientes. Él aceptó dar una muestra genética y el resultado fue positivo. Me siento satisfecho, porque hice algo que estuvo bien, nadie lo podía haber hecho. Vi que los muchachos, pues, tenían mis ADNs, entonces, yo soy el único que podía tener un ADN igual que el de Alberto. ¿Qué mensaje les tiene usted a esos miles y miles de seguidores de quien fuera el divo de Juárez? Que no se olviden de él, que de vez en cuando hagan una pequeña oración para él. Es la forma de no olvidar uno.